hola qué tal pandilla cómo están bienvenidos al capítulo número 6 de lo que sería planeta zombi temporada 3 compañeros nuestra serie survival así que vamos a mostrar antes que nada los amantes que he hecho detrás de cámaras la verdad ya extrañaba grabar hace varios días que quiero grabar pero no he podido por el ruido y esas cosas como pueden ver pues allá hay una mujer zombi vamos a después interactuar con ella a ver qué se puede hacer pero por lo mientras pues les voy a mostrar no vale ya estado poniendo por aquí algo de piso en las paredes y compañeros de este lado tengo compañeros ya viviendo conmigo tengo habitantes entre ellos se encuentran dos aldeanos zombies que están por aquí los dejé aquí atrapados porque estaban por aquí fuera melodeando no sé si se convirtieron los zombies de la aldea en aldeanos zombies pero esto lo vamos a guardar aquí vamos a después tratar de curarlos tratar de volverlos a la normalidad también quiero decir que rescate una de estas llamas el pobre aldeano pues tuvo una muerte trágica junto con su otra llama y pues la esta la adopte no así que vamos a nombrar a un día de estos de este lado tengo otro aldeano atrapado y aquí es donde sería la zona de cofres compas aquí es donde vamos a hacer lo que serían los cofres pero antes vamos a hacernos un pico porque la verdad pues no tengo picos vale estado ordenando un poco los cofres este cofre de pura comida cofre de pura madera y alguno que otro bloque que eso no deberían de ir aquí pero bueno aquí debería de pura madera aquí tengo pues algo de iron que ahorita vamos a agarrar 3 de iron incluso vamos a agarrar también esto para irlo cocinando y de este lado tenemos pues algunas cosas variadas que la verdad tampoco tienen mucho misterio vamos a agarrar lo que sería tantito carbón si no me equivoco el carbón y también tengo tres bolas de limes y salidas de sandía que encontramos en el spawn del capítulo anterior vamos a este lado vale perfecto tenemos aquí necesito adoquín el lado que ya lo estoy ordenando por aquí compas todo esto es de adoquín vamos a agarrar esto aquí va a ser por adoquín esta pared va a ser pura madera y ya lo demás es donde vamos a ir ordenando cada ítem correspondiente no vamos a hacer lo que sería un horno me quiero hacer las cosas así a ver si puedo claro que voy a estar usando de repente el libro de recetas para aquellos que me digan no lo que ibas a hacer todo así pues no compas también me está usando el libro de recetas de mientras ahí vale de mientras ahí voy a meter esto y voy a meter esto que se vaya cocinando ahora vamos a hacer lo que sería un pico vamos por aquí por acá de hecho también tengo que hacer una espada compas no tengo lo que sería espada hacemos el pico hacemos la espada y esto por aquí perfecto y ahora sí ordenando todo vamos a poner esto para acá comidita por aquí esto para acá la ballesta la guardo no la pienso ocupar perdón tengo todos compas a ver vamos a quitar esto de este lado tendremos que hacer yo creo que también una entrada recuerden que tiene que tener entrada por los cuatro lados nuestro almacén así que yo creo que vamos a hacer así y de este lado cabe un cofre cabe otro y por aquí sería algo así no y esto de aquí sería donde iría la entrada vale tendremos que picar todo esto hasta que salgamos al otro lado y vamos a hacer lo mismo con las otras dos paredes vale con esta pared y con esta de aquí y después pues tenemos que hacer también los túneles para que salgan a los lados vale ok compañeros pues ya avance un poquito vean cómo va quedando esto más o menos va a quedar así lo que estoy haciendo es que avanzar un poquito los pasillos estoy viendo que si estoy casi en medio de la montaña ya que piqué mucho hacia un lado hacia el lado de donde está el pueblo y pues si está algo larguito no aparte de aquí donde estamos pues si está algo larguito ahorita se los voy a mostrar y nada más para que vayan viendo cómo va a ser la idea más o menos de que quiero que quede esto y aquí nada más vamos a poner en la orilla lo que sería este material para formar como un tipo camino y vamos a colocar lo que sería madera de esta de la de jungla que tengo por aquí poquitas así que vamos a colocarla por aquí para mezclar lo que sería madera y lo que sería la el granito vale ok va a quedar más o menos así el techo recuerden que va a ser de este material necesito más déjenme ver si tengo por aquí vale perfecto si tenemos de mientras voy a ir dejando estas cosas que no vamos a ocupar como esto esto no el lado aquí no va aquí vamos a dejar esto por aquí vale perfecto y necesitamos agarrar no tengo del otro a ver dónde está el lado aquí de este lado no vale dejamos el lado quien por aquí perfecto de una vez para ir ordenando más o menos esto ahí estamos este material para hacerlo lo que sería una perdón esto es grava maldita sea grava no estamos andesita necesitas y lo ponemos por aquí agarramos esto por acá y colocamos y colocamos colocamos perfecto ahí está vale vamos a colocar lo que sería esto por aquí vale perfecto espero que sea bien el techo no sé si combinarlo también junto con la madera ustedes qué opinan yo digo que pues no sé se ve bien así pero igual y con la madera le da otro toque verdad recuerden también que las paredes de cada pasillo tiene que ir este de blanco obvio las voy a ir decorando y pues con el paso del tiempo voy a ir decorando las para que sea bien porque también recuerden que detrás de estas paredes va a el mecanismo que va a automatizar toda nuestra zona de cofres para que pues todos los cofres solitos se ordenen y vamos a quitar esto no es para que sean una idea de cómo cómo va a ir lo que sería la pared lo vamos a colocar ahora lo mostró esto colocamos pared mal perfecto y recuerden que estoy con mando o sea que es un poquito tardado construir aunque es más rápido que en touch no la verdad vamos a poner este lado otro poquito para que vean cómo va quedando vale quitamos también podemos hacer habitaciones entre medio de los pasillos como para el nether para que les gusta la sala de pociones no sé si hacer cultivos aquí dentro de la montaña yo creo que sería lo más factible ya que afuera quiero conseguir un tipo poblado pero con casas más chidas más chidas de las que vienen por defecto en minecraft así que yo creo que vendría bien vamos a quitar esto andes y está ahorita no la ocupada así que la voy a dejar por ahí esto tampoco va a ocupar lo dejar por ahí y ya vale perfecto vamos a acabar de colocar esta pared para que vean más o menos cómo va a quedar vamos por aquí un poquito por acá perfecto y esto igual y si gustan luego detrás de cámara no tengo ningún problema aunque ya saben que a mí me gusta hacer todo en cámaras para que van cómo voy avanzando y bueno así sería más o menos cómo quedaría el pasillo hagan de cuenta que ustedes vienen de este lado que fueron a explorar pues ya entran por aquí al almacén y va a haber algún cofre central o algún cofre en algún lado que haga que todo esto funcione no recuerden que necesitamos mucho iron para ir colocando lo que sería esto vamos a ver si estamos lejos de la salida voy a picar en línea recta para ver si estamos lejos de donde empieza la montaña no ojalá que no pero también si es pasillo largo me conviene ya que como les digo puedo hacer varias habitaciones en medio de los pasillos incluyendo puedo hacer mi habitación donde duerma siempre y proponemos esa meta no siempre ir a dormir a nuestra habitación no no poner camas en algún cualquier lado y así para ya llegamos a la terracota yo creo que es buena señal no de que ya la montaña está en la orilla me creo que por aquí ok ya hemos llegado vale hemos llegado al parecer esta salida pues está un poco rara vamos a poner eso por acá joder oh joder oh joder que me envenenó joder 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 pero que me estás contando a ver como veía veneno me ha envenenado al hijo joder 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 ya no tengo no no puedo acercarme no puedo acercarme con un toque que me dé me mata con un toque que me dé me mata vale vamos a esperar a recuperar un poquito de vida y salimos a tener algo de acción compad vale 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 Ok, ahí está el lobby Vale, al parecer es de spawnear compas Ok, vamos a A ver si lo vemos Vale Pues no se ve de este lado No se ve de este lado Un zombie que te da Veneno Un jodido zombie Que te da veneno compas No puede ser Vale, vamos a ver si está por aquí la chica zombie Que la habíamos visto La chica zombie, incluso de día Puede estar aquí afuera en el sol No le pasa nada Pero no se si podamos Conquistarla ¿Dónde está? ¿Qué tal? ¿Qué tal muchachas? Tranquila, tranquila Bueno, voy a matar a este wey de acá Joder, tiene el arco encantado Espero que me lo dé Oh, ahí está Ahí está, ahí está Bien pequeña Yo te salvo Aléjense de mi princesa Aléjense de mi chiquilla Joder A ver, voy a tratar de salvar A la chica zombie Hey chica Joder Vale, vale, vale Esto que dieron compas Es una aplicación En la cual te llegan encuestas Y te van dando dinero Para que lo gastes en Google Play Si quieren Descarguenla Se llama Google Rewards Busquen en la Play Store Y créanme que yo he comprado Varias cosas con eso Chica Chica Hola muñeca ¿Cómo estás? ¿Tienes hambre? A ver No puedo interactuar con ella No compas No puedo interactuar con ella A ver Espero que me siga ¿Me sigues? No me sigue No me sigue A ver si le doy un toquecito A ver Oh, sí, me sigue Sí, me sigue Vale, vale, vale Ven Ven chiquitita ¿Qué vas a hacer mi futura? Así es Ven, ven, ven Vamos, vamos Corre, corre, corre Vamos Ven Vale, vale, vale Es un pan lacónico La tenemos que atrapar Como los otros ¿Dónde está? Oh, quieta, quieta, quieta Qué ardiente eres Ven, 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 ven Vamos, entra Hija de su madre Se resiste, se resiste Oh, oh, oh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ostras ¿Vieron? Era como un lepisma Y explotó Vale, ven Entra Entra Vale, creo que Es más alta que esto, ¿no? A ver Si quito esto, entras Oh, sí que entra Oh, sí que entra Ojo, ojo, ojo Ojo No, 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 no Espérate, 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 espérate No, no, muñeca Muñeca Vale, déjenme en los comentarios Hashtag Nómbrala Y me ponen algún nombre Eh, guapo Para una chica zombie Miren nomás Qué guapa Me quiere abrazar Ay, chiquitita Yo también te caro mucho Abrázame, pues Vamos a abrazarnos Ven, a ver Me hará daño Si me bajo uno Abrázame A ver Eh, vamos a hacer algo Aquí estoy, chiquita Abrázame Vale, no, no llegamos No llegamos a abrazarnos Compis Ven, me quito esto Que ya estorba La verdad Vale, ahora tengo un problema ¿Cómo llego al otro lado? Vale, vamos a tener que hacer Una entradita por aquí Uf A ver Hola, chiquita Le voy a dejar de comer Mi último pan Ve lo que hago por ti Mi último pan Va a ser tuyo Chiqui Baby Así que Toma Come No me lo regreses Come Tómalo Ah Que lo tomes Tal vez no le guste el pan Bueno Estaré checando, compas Si alguien sabe Si podemos Eh ¿Cómo se dice? O sea Si podemos interactuar Con esa chica zombie Por favor Déjenmelo en los comentarios Me cago 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 Los liberé Es que Es que soy bien listo Compas A ver Ven Ven chiquilín Eso chiquilín Ven para acá Un poquito más No, 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 no No se salgan No se salgan chiquilín Chicos Vamos Sean buenos chicos Eso Abraza a tu hermano A ver Listo Vale, perfecto Perfecto Otra vez los tenemos Capturados Uf Esto si que cuesta trabajo Compas Vale Aquí tenemos un Un bloque de oro Que hay que quitar Hay que quitarme Incluso más Vale Dos nada más había Ponemos esto Y ponemos esto Perfecto Vale compañeros Pues Yo creo que este capítulo Estuvo Bien No lo pienso Ser tan largo Porque pienso Grabar ahorita Después de comer Otro capítulo Aún más largo Vamos a ver Quien es este Ah este es el que es mi primo Miren, miren, miren Que onda compi No me ataca Este es cuate Este cuate Ahora si que es cuate A ver Compi Compi ven A ver Allá atrás hay otro A ver aguanten Vamos a ver Este Este que me atacó hace rato No A ver Creo que es el que me atacó hace rato Que me dio veneno Que pedo Se hace este pez Que pedo Vieron como se hizo Y apareció al lado de mi Y no le afectaba el sol Y no le afectaba el sol Vaya por dios Vaya por dios Vale Que onda compi Quieres pasar a casa Si me lo llevo también de inquilino Vamos a hacer unas habitaciones Para meter a los inquilinos Para meter a los aldeanos zombies Que tenemos allá A mi primo Y a mi novia Hola Otra Imagínense el zombie Con dos novias No me ignores Amiga Amiga Hola Hola Que no me ignores Está bien Solo puede haber una Una zombie Una chica zombie Y tú también Me bajaron a dos corazones Vale 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 Lo parecido no dura mucho El primo eh Pero Vale vale Un gatito No no Uyas Ven Vale vale Tenemos un gatito Tendremos que pescar Es verdad No tengo para Para domarlo Así que compañeros Voy a dejar el capítulo Por aquí Espero que les haya gustado Si es así La tos Perdón Si es así No olviden de regalarme su like Compartirlo y suscribirse Y nos vemos en un próximo video Directo o tutorial Hasta la próxima pandilla Y chao chao Coman frutas y verduras Por cierto Hablando de comer Necesito comer Es hora de empezar a comer La Uuuu Uuuu No se vayan No se vayan Que podemos terminar el capítulo Con un gatito En casa Aguanten Aguanten Y ahí lo iba a terminar Pero Vale me voy a comer De estas Vale vamos Vamos a ver si podemos Lomar al gatito Y con eso Terminaríamos el capítulo Espero que Que si se pueda Ahí anda Ahí anda Chico Chico Ven A ver Le podemos poner Mi Mi sifu Creo que todos le ponen Mi sifu Ven No te vayas Huye de mi Vamos chico Toma mira Ahí si vienes Verdad Te lo quito Vamos ven Cosa más bonita Ven conmigo Chiquitín Vámonos Chicos Eso ven ¿Cómo le nombramos compañeros? No creo que tenga etiquetas ¿O sí? Bueno ahorita vemos Y si no pues en la tienda Vendían Podemos juntar E ir a comprar Para nombrarlo Por Dios Por aquí no es la entrada Vente mi sifu Chico Que bonito Mi gatito Necesito un gatito negro Dicen que son de la suerte ¿No? Ven Ahí viene Ahí viene Ahí viene Oh sí Oh sí Tenemos novia Y tenemos mascota Compis Ven mi sifu No 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 Al parecer le gusta Mi novia Se llevan bien Se llevan bien Que hermoso Tenemos novia Más gatito Vale 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 ¿Cómo los nombramos A la novia compas? Déjenme en los comentarios Nómbrala Y al gatito también Nómbralo Para que yo sepa Cómo nombrarlos Voltea Chica baby Chica Voltea Veme Veme Que me veas Voltea para la mini Miren el gatito Tiene un ojo azul Y otro normal Eso voltea Un poco más Oh voltea para acá Condenada Las mujeres son muy difíciles Voltea Pecaña Chica Es que a lo mejor No voltea Porque no tiene nombre Y no la nombramos Por su nombre ¿No? Pero no la nombramos Por su nombre Porque no tiene nombre Eso volteó Vale perfecto Ahora si compañeros Sin más que decir Yo me despido Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Por favor Es muy importante Su like Por favor De una vez Puchen el botón de like No sean gachos Y nos vemos en un próximo video Directo o tutorial Hasta la próxima pandilla Y chao chao La próxima Próximo capítulo Yo creo que ya Haré algo de Granja para comer Adiós